Bienvenidos una vez más a Muy Random Yo soy Renato Binatea Y el día de hoy les traigo un tutorial increíble Vamos a aprender como afeitarnos como Tony Stark ¿No? ¿No es el tema de esta semana producción? ¿No? Bueno, pero igual mi hermano tiene un montón de barba Así que déjenme en los comentarios del video Si les gustaría un tutorial como ese Eh, un segundito ¿Aló? ¿Iniciamos la prueba virtual? ¿Tony? ¿Qué tal? Bien, bien Sí, estoy usando la carcasa que me regalaste Sí, la de tu traje Inicia la interfase visual Sí, sí, se prende la lucecita Entonces, ¿qué dices? Sí, voy a hablar de ti en este video Ya, excelente ¡Hablamos! Bien, yo igual me quedé con las ganas de afeitarle Así que pruébamos un poco, a ver si nos sale ¿Ah? ¿Qué tal ahí? ¿Sí? ¿Se nota? Pero igual a mí no me crece nota barba Así que mejor me la termine de quitar ¡Uh! Otra cosa Bien, sin más rodeos Hoy les traigo 10 cosas interesantes de Iron Man Así que sin más ni más Y al estilo de muy random ¡Comencemos! ¡Vamos! Bien Anthony Stark O Tony Stark O más conocido como Iron Man Apareció por primera vez En el cómic número 35 De Tales of Suspense Cinco años antes de tener su primer cómic Stanley, el creador de Iron Man Dice que se inspiró en el personaje de Iron Man o Tony Stark En el gran Hugh Hefner Sí, el creador de Playboy Iron Man o Tony Stark En las películas del universo cinematográfico de Marvel Es interpretado por Robert Downey Jr Aunque hubo una super posibilidad De que sea el gran y famoso Tom Cruise Solo que a él no le gustó el guión Y rechazó el papel Yo creo que el Downey Jr. es el mejor para interpretarlo ¿El Downey Jr.? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rober Downey Jr! Dentro de los principales adversarios de Iron Man Tenemos a Dynamo Carmesí Sí, en las películas era Anton Banco También tenemos a Iron Monger Que lo deben de recordar Por la primera película que salió de Iron Man Como Obadiah Stein También tenemos a uno de los más poderosos Él es El Mandarín Que en la película lo pintaron muy mal La gente se molestó por eso Todos los fans reclamaron Luego sacaron como una escena post créditos a eso Para arreglarla Pero no fue suficiente Los fans se molestaron muchísimo Porque en los cómics es uno de los más poderosos Y en la película lo pintaron como un actor absurdo Y por supuesto no podríamos dejar a Ultron de lado Como verán No todo en las películas es igual a los cómics Pasa lo mismo con las gemas del infinito y sus colores Si no sabes que son las gemas del infinito Te encargo de ir a ver mi video de la gema del infinito Para que entiendas que es lo que está ocurriendo con esto Además si eres un fan de Marvel tienes que saberlo La última armadura de Tony incorporada a su cuerpo Le permite volar y tener una resistencia sobrehumana Además de tener una gama de armas sumamente sofisticada Seguramente estos datos ya se lo sabe Pero por si acaso igual lo menciono Anthony Stark es de profesión Inventor y empresario Además tiene una identidad pública Nunca me voy a olvidar cuando dijo Además su lugar de nacimiento es de Long Island Nueva York Y su estatura es de 1.75 sin armadura Y 1.98 con armadura Y si quieren saber sobre su peso Él está en 102 sin armadura Y 113 kilos con armadura Esto quiere decir que tiene mucha masa muscular Y el traje en realidad no pesa mucho Y respecto a sus grupos de afiliación Ya sabemos que él está en los Avengers Y también pertenece a SHIELD Pero los que muchos no saben Es que él pertenece a los Illuminati Cabe resaltar que Tony nunca se ha casado Aunque si estuvo comprometido con Johanna Nivena Aunque una visión dice que él se va a casar con Pepper Potts Y hasta que van a tener hijos Tony Stark o Iron Man En los cómics ha salido con muchas mujeres Pero en realidad solo ha tenido un puñado de relaciones serias Y es que él ha salido Hasta con directoras y directivas De la competencia Obvio de su empresa Pero también ha salido con super heroínas Es el caso de Black Widow y de la abispa Y eso sí Un dato interesante de Virginia Potts El verdadero nombre de Pepper Potts Es que ella ha reprimido sus sentimientos amorosos por Tony Stark por mucho tiempo Es más Se casó con el chofer de Tony Sí Estoy hablando de Happy Hasta que éste falleció Luego Tony Stark se da cuenta de sus deseos Ellos se juntan Inclusive pasaron una noche de pasión En una misión que tuvieron en Rusia Hasta que una expareja de Tony Stark Sí Hablo de Madame Masqué Los interrumpió De hecho Pepper Potts Es el amor de la vida de Tony Stark Tanto así Que le construye un traje Y claro Pepper Potts en realidad No lleva una doble identidad Pero cuando se pone el traje que le construyó Tony Stark Se hace llamar Rescue Y ya que he mencionado los principales amores de Tony Stark No me puede faltar La famosa Bethany Kane Ella ayudó a Iron Man a salir del alcoholismo Lo que había pasado Era que Iron Man se le encontró en una embajada Y se enamoraron automáticamente Pero Iron Man tomaba mucho Y Bethany lo quiso dejar ¿Por qué? Porque justo había pasado Una relación tormentosa con su ex marido El cual se había separado de ella por esas razones Y ella no quería repetir esa experiencia Iron Man le pidió que le ayude Y finalmente sí Iron Man o Tony Stark Ayudado por sus amigos Los Avengers E inclusive Harviss Su mayordomo Porque sí Cabe resaltar que Harviss Es el mayordomo en los cómics Cuando en las películas Harviss Es la voz de su computadora Y todos ellos lo ayudaron a Tony A salir de esta tormentosa fase Bethany Kane Finalmente Lo deja a Tony Cuando ve Que su ex marido Seguía vivo Porque pensaba que estaba muerto Al final lo abandona Y Bueno Ella regresó Hubo otra historia por ese lado Pero nos la vamos a contar hoy Muchos saben que yo soy Super fan de Iron Man No solamente porque mi fondo es de él Sino porque en realidad Este es un personaje Que tanto en las películas Como en los cómics Nos muestran a un personaje Que todo el tiempo Estaba peleando Contra sus demonios Y esto es chévere Nos dan una visión Diferente de un personaje Y no solo se centran En Iron Man en sí Sino también Al personaje de Tony Stark Tony Stark Entonces finalmente Es alguien que nos importa Y la visión de este hombre Poderoso Con sus adicciones peligrosas Abre nuevas dimensiones Al personaje Señalando el camino Para el surgimiento De los que protagonizan Las películas Y los cómics Y porque además Es un genio millonario Playboy Filántropo Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Les encargo Un pulgar arriba Y que me ayuden A compartirlo No olviden de suscribirse Por favor Yo estoy feliz Porque cada día Tengo más apoyo De más gente Muchísimas gracias Por eso Y además Que estoy súper emocionado Porque un programa De televisión Me ha entrevistado Aún no les puedo decir Cuál es Pero ya se enterarán Así que conmigo será Hasta la próxima Un saludo a todos ustedes Hablamos Me acabo de dar cuenta Que en este video No había editado Ninguna parte Para que salga rápida Pero como no había editado Eso Traje mi cámara nuevamente Y traté de hablar Tan rápido Que suene Como normalmente suena Cuando hablo rápido Pero no sé Si estoy hablando Realmente rápido Así que bueno Igual lo dije Para que ustedes puedan Disfrutar de esto Se puedan vivir un rato Y disfruten conmigo Como yo lo hago Me acabo de dar cuenta Que en este video No había editado Ninguna parte Para que salga rápida Pero como no había editado Eso Traje mi cámara nuevamente Y traté de hablar Tan rápido Que suene Como normalmente suena Cuando hablo rápido Pero no sé Si estoy hablando Realmente rápido Así que bueno Igual lo dije Para que ustedes puedan Disfrutar de esto Se puedan vivir un rato Y disfruten conmigo Como yo lo hago Y disfruten conmigo Y disfruten conmigo Y disfruten conmigo